El municipio me dio este documento para yo pagar esa cantidad que dice ahí dos mil cincuenta dólares al municipio porque era como un tax, como le digo, como un crin o algo así. Que había que pagarle al municipio por yo haber hecho esa remodelación. Rina Landrau había sido incluida por obligación en un programa que en realidad es voluntario. Este busca conservar tierras de los barrios de Coupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo. La zona es un corredor verde en el sur de San Juan que protege la cuenca del río Piedras y evita inundaciones en la ciudad. Sin embargo, están en peligro de desaparecer ante el desarrollo. Por otro lado, propietarios de casas y apartamentos en las zonas urbanas quieren construir más pisos hacia arriba, pero no pueden porque han llegado al límite de lo que les permite su zonificación. Una solución es un programa de transferencia de derechos de desarrollo, en el que dueños de fincas optan por conservarlas y venden los derechos de desarrollar las casas que cabrían allí. Esos derechos los comprarían propietarios de casas y edificios en la ciudad, para crecer por encima del límite que les permite su zonificación. A su vez, estos pagan a los dueños de las fincas del sur a través de una cuenta especial. Así, el plan cumple con doble propósito, conservar las áreas verdes y desarrollar las áreas urbanas. Con mucha humildad, creo que uno de los mejores planes que se ha hecho en Puerto Rico y a nivel de todos los Estados Unidos, porque somos un único municipio que hemos utilizado transferencias de derechos de desarrollo, que son nuevas competencias que tú mismo tenías interés, que está funcionando como reloj suizo. Este viene de Estados Unidos y en otros países están haciendo tan bien, pero en ninguno prácticamente funcionó tan adecuadamente como el de nosotros. ¿Por qué el de nosotros? Porque ellos hicieron tal y como dice la ley, nosotros no. El municipio de San Juan, bajo el mandato del alcalde Jorge Santini, implantó el programa de transferencia de derechos de desarrollo de forma arbitraria. En el 2003, había separado 684 terrenos de los barrios del sur de San Juan para supuestamente conservarlos, pero no cumplió con ese objetivo luego de transferir los derechos de desarrollo de estos. El municipio sigue cobrando a toda construcción en lugar de ser un pago opcional para construir más en el área urbana. La alcaldía siguió vendiendo esos derechos hasta sobrepasar en el 2007 las 6.400 unidades de vivienda que, según su propio plan, se podían transferir, convirtiendo los derechos de desarrollo en un impuesto de facto para un plan que ya está agotado. Por lo tanto, este fue un cobro ilegítimo para cientos de personas en todo San Juan como Rinalandrau. De ese modo, este plan del alcalde Santini ha recaudado unos 20 millones de dólares, según documentos del municipio. En lugar de depositar el dinero privado de conservación en una cuenta especial, la alcaldía desvía el dinero a las arcas municipales y no le paga a los dueños de las fincas del sur a menos que estos vayan a reclamar su dinero. Un estudio comparativo de fotos aéreas de 2004 y 2010, así como vistas de campo, prueban que al menos 30 fincas de una muestra estudiada por el Centro de Periodismo Investigativo fueron construidas, segregadas o deforestadas, a pesar de que el municipio asegura que las está protegiendo y está cobrando dinero con ese objetivo. Una de estas propiedades se convirtió en una cantera de donde se extrajo corteza terrestre hasta hace unos años en el barrio Quebrada Arenas. Esta queda detrás de la casa de Félix Marcano, también propietario de otra finca que tenía que protegerse. Pero su terreno se afectó porque la cantera aledaña comenzó a sedimentar una quebrada vecina, lo que provocó inundación durante las lluvias de 2011, dañando así su actividad agrícola. Aquí sembré guanábana ese minuto, eran 10 palitos de huevo, que lo había comprado. Pero aquí... ¿A usted le dijeron en algún momento que su finca había que conservarla y que tenía derechos de desarrollo? Bueno, lo vi desde ahora a cuando viniste y no sé, no entiendo eso. Entre los errores del programa de transferencia de derechos de desarrollo del municipio de San Juan, se encuentra haber permitido la construcción de una casa en Quebrada Arenas, en una finca que debía conservarse porque era una de las 684 que estaba en el plan. Por si fuera poco, el municipio hizo que ésta también pagara derechos de desarrollo. Es decir, a través de la intermediación ilegítima del municipio, es como si esa casa se hubiera comprado los derechos a sí misma. ¿Se permite una finca remitente que construya? ¿Una casa? No. Ok. ¿Y si esa... De hecho, hay que ver, yo desconozco ninguno, yo no sé si Luis conoce de algún caso, ninguno. Si supone que éste es perpetuidad... Aquí ya se está construyendo una casa. Esta persona pagó derechos de desarrollo. Es un remitente que se convirtió en receptor. A ver, este... No, pero esto es un certificado de transferencia de derechos. Pero esto es un caso por la ley de certificación de proyectos. Donde el ingeniero Juan Rodríguez Claudio se supone que verificara que todo lo que se va a hacer allí cumple con toda la armamentación y el plan de ordenación territorial. A pesar de que el municipio no protege las tierras del sur de San Juan, residentes de las áreas urbanas que construyeron o remodelaron sus casas, como Rinalandrau, tienen que pagar para contribuir a la conservación de unas fincas que se están destruyendo. Nosotros los ciudadanos nos dicen una cosa y obedecemos, pero sin saber de que a lo mejor puede ser esto un error. Del gobierno o de alguien, no sé. Desconozco, ¿verdad? Pero puede ser que sea un error y si a mí me cobraron esto, puede ser que haya muchas personas como yo, que estén en la misma situación mía. Y somos pobres, no somos ricos, pasamos trabajo para conseguir el dinero a base de préstamos y a base de guardaditos y dejar de comer algunas cosas para poder pagar.